Finalmente sí, eso es como una procesión, este tema de la adjudicación del Grupo 3, donde el adjudicatario, la Corporación Alianza Caribe, pues abusó de la alcaldía y presentó unos documentos falsos o hizo una aseveración falsa dentro del proceso de licitación, pero que ha sido subsanada, se ha confirmado el acto mediante el cual se revocó la adjudicación del Grupo 3 del PAE en la ciudad de Bucaramanga y será la empresa Petro Casinos la que dentro de un mes, una vez ingresa en los colegios de vacaciones, prestará el servicio de suministro de alimentación escolar en los colegios del norte a 9.300 alumnos de los estratos 0, 1 y 2 de las poblaciones vulnerables de Bucaramanga que van a recibir este complemento nutricional. Finalmente, aprovecho nuevamente para que la ciudadanía sea la veedora, hay que decir que esto se hace con los recursos del pago de impuestos que hacen los bumangueses, por eso deben ser ustedes, los televidentes que pagan impuestos en Bucaramanga, quienes deben ayudarnos en la veeduría, no sólo de este, de todos los programas, queremos una administración eficiente y transparente y continuamos con nuestra lucha frontal contra la corrupción en el municipio de Bucaramanga.